Recuerdo que al llegar y me miraste fui solo una más de cientos sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca me disfrazo de ti, te disfrazas de mí jugamos a ser hermanos en esta habitación gris muerdo el agua por ti, te deslizas por mí jugamos a ser dos gatos que no nos quieren vivir mis anclajes no pararon tus instintos ni los tuyos mis quejidos y dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuelvan quiero que no dejes destrujar sin que yo te diga nada que tus yemas se negañas enganchadas a mis vértices me disfrazo de ti, te disfrazas de mí jugamos a ser hermanos en esta habitación gris muerdo el agua por ti, te deslizas por mí jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir no sé qué acabó sucediendo, sólo sentí dentro dardos nuestra incómoda postura se dilató en el espacio se me hunde el dolor en el costado se me nublan los recodos, tengo sed y estoy tragando no quiero estar a tu lado, me disfrazo de ti te disfrazas de mí jugamos a ser hermanos en esta habitación gris muerdo el agua por ti, te deslizas por mí jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir moriré de ganas por decirte que te voy a echar de menos las palabras se me apartan me vacían las entrañas fijo que no sé que no he sabido fijo que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo moriré de ganas por decirte que te voy a echar de menos